El 4 de septiembre del 2008 con Shunsi y yo, 10 out of 10, no, 100 out of 10, perdón. Y bueno, a final de cuentas, su club oficial es Hotel, y tiene más de 69 millones de reproducciones en YouTube, 2PM, 2PM, Pop Coreano, 90 segundos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!